Y el tercer tribunal de instrucción del Distrito Nacional mantuvo la medida de coerción de tres meses impuesta al coronel Carlos Pichini implicado en el supuesto soborno cometido en la compra de los ocho aviones Super Tucano a una empresa brasileña. La decisión fue tomada por Danilo Amador Quevedo, juez del tribunal de instrucción del distrito, al conocer la revisión obligatoria impuesta a Pichini. A la revisión también asistió el ex ministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, debido a que según su abogado, su nombre figuraba en el rol, aunque no le correspondía asistir al tribunal. Tanto el ex ministro de Defensa como el coronel Pichini están acusados de participar en un presunto soborno durante el proceso de aprobación del contrato de préstamo para la adquisición de las aeronaves.